Hola a todos, hoy estamos con Miriam Saavedra. Bueno, Miriam, cuéntame, ¿estás desaparecida de la televisión? ¿Qué pasa? Muy contenta, con muchos proyectos en futuro, ya os contaré. Pero no, en la televisión, mira, ahora estuve en Secret Store, que fui a colaborar y la verdad es que estoy muy contenta, muy contenta. La televisión me encanta y yo siempre, claro, siempre que pueda estaré, porque también es importante la familia, he ido a estar con ellos en Perú, he estado de vacaciones, con muchos proyectos y muy contentísima. Hace poquito también estuviste en el piso de solos, ¿cómo fue la experiencia? Sí, mira, increíble, pues vivir y trabajar dentro de Telecinco, vamos, es un mundo aparte, nada que ver, pero bueno, te encuentras con todos los compañeros. La verdad es que conocer además a todo España y a sus gentes, me ha venido muy bien para el examen de la nacionalidad, que lo tengo aprobado. Y te vemos muy volcada en las redes sociales, ¿cómo es ese cariño de la gente? ¿Aún te siguen llamando princesa inca? Siempre, princesa inca, siempre, forever, yo reina inca, ya que los años pasan, no en vano. No, la gente siempre está pendiente en mis redes sociales, me vuelco mucho con ellos, intento darle contenido de belleza, porque se lo merecen y porque hay que estar felices. Y bueno, también muchos consejos, ahora también pues estamos con el mundo del maquillaje y todo, haciendo lo que uno sabe, ¿no? Que es entretener. Y te veremos próximamente en algún reality de televisión, tipo La Casa Fuerte, algo así. Tengo muchos proyectos, me fui a un casting a Nueva York, a un reality parecido, pero de supervivencia, lo hice sin saber inglés, pero lo hice. Estoy contentísima, yo no sé si aquí o en otro lado del charco, pero siempre trabajando y, ¿por qué no? Haciendo reality, que me encanta, claro que sí. ¿Y tu vida amorosa, qué tal se encuentra, Miriam? Mi vida amorosa, yo siempre estoy feliz. Perdona que con el Invisalaya estoy hablando rarísima. Muy feliz, muy enamorada, desde que pasó lo que pasó en mi última relación, bueno, mi última no, porque eso es mi tatara ex, pero ahora, bueno, luego han venido otras personas a mi vida, pero intentando siempre mantener el perfil bajo, porque ya me dio como miedito, ¿no? Pero muy contenta ahora, con el corazón, muy feliz, muy contenta. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miriam. Esperamos verte prontito en la tele. Nos vemos pronto. Chao, mi vida. Chao, mi vida.